La Secretaría de Turismo Federal dio a conocer que el porcentaje de ocupación hotelera para el periodo de enero-agosto de 2022 muestra un acumulado del 55.9% en 70 destinos turísticos monitoreados, donde destacan Playa Cat, Acumal y Cancún. Registraron ocupaciones arriba del 77%, lo que los coloca en el primero, tercero y cuarto lugar con 80, 78.2 y 77.1%, respectivamente, entre los centros turísticos más visitados. La llegada de turistas a los 70 centros turísticos del país entre enero y agosto fue de 52.9 millones, de los cuales 38.8 millones fueron turistas nacionales, mientras que 14.1 millones correspondió a extranjeros, esto es casi 73% y 26%. De acuerdo con el registro acumulado, de enero a septiembre de este año han arribado más de 11 millones de pasajeros en Quintana Roo, lo que representa un 15.6% más que en el mismo periodo de 2019, el año previo a la pandemia de COVID-19.